Bienvenidos, pues bienvenida queridísima Meme Yamel, mi compañera y amiga, a este tu espacio, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Te preguntaba cómo te va esta mañana noticiosa de Latinus. Buenos días, ahora sí, ya si me escuchas, qué bueno que por fin ya podemos platicar y demás. Te agradezco, Toñito, la invitación a este tu espacio, a este espacio de todos los amigos de Sin Censura, y pues yo no le llamaría de latino, la neta, no es, lo voy a decir honestamente, no se me hace tan noticioso. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que bien tú mencionabas? Bueno, David León puso un tuit desde anoche, el presidente dio una respuesta hoy, pero más allá de las denuncias y respuestas y todo esto, ¿cuáles son las pruebas? No hay pruebas, siempre este programa o este espacio de Loret dice que hizo una investigación y lo presenta como una investigación, pero pues no investigó absolutamente nada porque no solamente filtró el video y le puso un contexto y listo. No nos extraña porque también el periodista Álvaro Delgado habría también abonado a esta investigación de quién está detrás de latinos y resulta y resalta que quienes están detrás de esta investigación y que quienes están detrás del proyecto latino son los madrazo. Entonces los madrazo, bueno, han tenido varias rencillas con el presidente López Obrador, no de hoy, sino desde hace muchísimos años. Tampoco nos extraña que por ahí vengan estos ataques o que vengan estas filtraciones. Preocupa y la pregunta que sí queda en el aire es pues ¿por qué David León grabo estos videos? No es su casa, es la segunda vez que se le ve a él grabando los videos, en la noche ponía sobre la mesa el que quizás incluso, bueno, no descartemos la posibilidad de que lo hayan intervenido, que hayan buscado grabarlo teniendo conocimiento de que él manejaba los recursos. Eso no lo sabemos y tampoco lo sabe Loret de Mola porque no investigó, ¿no? Tenía los videos, alguien se los pasó, los filtraron y les dieron un contexto electoral que pues, pues incluso lo va a poner sobre la mesa. No es ilegal. ¿Qué sería lo ilegal? Se tiene que investigar, ¿no? El presidente mencionaba, pues es un delito que se investigue, adelante, que se deslinden responsabilidades, incluso se hace un llamado a las autoridades para que tomen, que lo incluyan en la primera tanda de investigaciones, en la primera parte de este video o lo que saca en un primer momento sobre Pío López Obrador, el otro hermano del presidente, y que se investigue. Pero vuelvo al punto, no hay una investigación, no hay cheques, no hay transferencias, no hay un rastreo de dinero, no dijeron está en un punto A y pasó un punto B, el dinero salió de la cuenta A y se fue a la cuenta B. No hizo una investigación, no solicitó más datos, no buscó preguntarle a nadie de qué se trataba esto, solo filtró y le puso un contexto y eso lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer en verdad hasta un niño de primaria. Entonces yo no le celebro la investigación porque no lo es. Meme, te hago una pregunta. Si de pronto tú ahorras durante mucho tiempo 150 mil pesos, yo voy a tu casa y te digo, oye, Meme, necesito 150 mil pesos, me los prestas, te los pago el próximo año en lo que los vuelvo a juntar y etcétera. Me los prestas. ¿Es delito eso? No, no, eso no es ningún delito. Es evidente que esto tiene que ver con, en este sentido particular en el caso del hermano López Obrador, pues tampoco vemos que mencione que es para su hermano Andrés Manuel López Obrador o para su campaña, no se menciona eso, solo dice esto es de mi hermano, ¿de qué hermano? Pregunta que también queda en el aire, ¿de qué hermano estamos hablando? Yo sí estoy en el sentido de que se investigue, que se investigue el origen de los recursos, que se investigue qué se hizo con el dinero, tal y como se investigó el tema de Pío López Obrador y que de hecho, pues se sigue investigando el tema de Pío López Obrador. ¿Y quiénes, sabes quiénes no le han dado salida a la investigación de Pío López Obrador, Toñito? Pues no sé, nada más, las autoridades, ¿no? O sea, eso es lo que yo digo, ¿no? Eso es lo que planteábamos desde el principio, ¿no? Este nuevo video contra López Obrador de los montajes, pues sigue siendo, sin ser una prueba contundente de corrupción, ¿no? No como las que, en las que han participado priistas, panistas, o no como los montajes de Carlos López de Mola, ¿no? Exactamente, ¿no? Este es un tema que deberían de resolver las autoridades, los autónomos, particularmente el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ellos son los que fiscalizan, es el INE el que tiene el rastreo de las cuentas, es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, las que determinará si es un delito electoral y si se necesita alguna sanción, pero pues no han avanzado. Yo vuelvo al tema, no es ninguna maroma, le estamos dando, creo, en este espacio un contexto de qué es lo que pasa, qué es legal y qué no es legal, porque tampoco se lo dan en este reportaje, no es una investigación, resalto eso. Yo sí exhorto, a ver, si López de Mola tiene pruebas de que es dinero ilícito porque lo aseguran en el reportaje, pues que lo denuncie, que entreguen las evidencias a las autoridades. Es más, no creo que esto tarde más en denunciarse, ya veo a los del Partido Acción Nacional tomando el video tal y como ocurrió con lo de Pío López Obrador, porque no fue Loret el que denunció, sino que fueron los partidos políticos opositores al gobierno. Los que toman el video van y denuncian y dicen que quieren que se investigue y saben las investigaciones. Santiago Nieto, desde el 27 de noviembre del año pasado, ya entregaba santo y seña de qué es lo que encontraron con las finanzas de Pío López Obrador en el momento de ese video. Y el instituto dice que las autoridades federales, o sea, que el gobierno federal no le ha entregado información. Aquí yo pregunto si Carla Humphrey, que es una de las que se queja de esto, no le podría decir a Santiago Nieto su prometido, pues, que rolara las pruebas ya en corto, si existen muchos problemas, si existe esta falta de ganas, según ellos, de que la Unidad de Inteligencia Financiera entregue las evidencias, pues, entonces, yo creo que hay falta de confianza. Pero, más allá de esto, que se investigue, no son maromas, bien lo decías hace ratito, Toñito, estas no son maromas. Es simplemente darle a usted un contexto de qué sí, qué no, y que sean las autoridades las que investiguen. Y si existe un delito que perseguir por el origen de los recursos y el destino en el que se implementaron los recursos, pues, que se investigue, que se sancione. Creo que el mayor ejemplo que puede ser la 4T en estos tiempos es, nada más y nada menos, que dar este, abonar este granito de arena y decir, investigame hasta por debajo de las piedras, aquí estoy, soy un libro abierto. Al presidente López Obrador lo han investigado muchísimas veces, no le han encontrado mucho, se van con los hermanos, no se puede hacer responsable lo que hagan sus hermanos. Su hermano no es funcionario público, David León ya no está en el servicio público. Entonces, que se investigue, que se investigue debajo de las pruebas, que se saque lo que tenga que sacar, pero que se haga conforme a la legalidad y que las autoridades no se hagan guajes. Que eso es lo que está pasando en este momento. Las autoridades se están haciendo guajes. Con la investigación vino el proceso electoral, ahora seguramente pondrán el pretexto de la consulta popular. Y vaya, vamos a ver qué otras maromas se echan, porque son muy buenos para señalar, porque al final también lo hemos dicho. La mentira, aunque no manchatista. Y Meme Yamel, pues te dejo este espacio a tu disposición. Se quedan en buenas manos, se quedan con mi gran amiga, casi hermana Meme Yamel, se quedan en sus manos en estos momentos. Ahí dejamos esta transmisión. No, no, por supuesto que continuará un ratito más con la queridísima Meme Yamel. Le insisto yo en esto, por cuestiones personales tengo que ir a firmar los documentos. Pues imagínate, Meme, voy a hacer unas cosas familiares, unos documentos familiares aquí en Estados Unidos. Si me graba por ahí el realtor o el abogado o algo así, a lo mejor decir, miren, Toño está firmando con su esposa una declaración de guerra, ¿no? O sea, ojalá no salga en latinos, pero aviso de una vez, ¿no? Que voy a firmar unos documentos en estos momentos y regreso al ratito, ¿eh? No, no se preocupen. Nos vemos a las once. Aquí voy a estar de vuelta a las once y, por supuesto, para Vámonos en Chinga a las tres de la tarde. Querida Meme, te agradezco que tomes las riendas de este espacio. No, pero tenso cuidado con las cámaras. Hoy están al tiro. Hoy están al tiro las cámaras y luego suben los videos filtrados. No te vayas a convertir en nuestro nuevo Lord de la Semana, según lo que publican los medios. Los documentos, ¿no? Sí, tienen el periodista Antonio Ruiz Sajá. Gracias, Meme y Amel, yo me voy. Con unos documentos firmados. Ya, ya te vi. Ya te vi. Que Dios los bendiga. Suerte, Toñito. Chao.